El mundo está inundado esta semana con artículos sobre la puesta en marcha de baterías alemanas Zeion, ya que promete desestabilizar las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, incluso antes de que la industria haya implementado completamente la tecnología. Dice que debido a que ha resuelto problemas con el uso de un cátodo de litio y azufre, las ventajas inherentes de usar esta tecnología están repentinamente en el horizonte cercano. Planea un reto de dos años a través de la fabricación de baterías a escala primero para la industria, aeroespacial y luego para aviones, taxis aéreos y drones. Después para teléfonos móviles y computadoras portátiles para finalmente comenzar a perseguir el sector automotriz en 2024. La mayoría de los automóviles utilizan baterías de iones de litio, NMC o de fosfato de hierro y litio en la actualidad, que son suficientes pero no demasiado generosas en los criterios clave de peso a potencia o peso a volumen para el diseño de automóviles EV. Añaden un peso considerable a un EV y ocupan un espacio volumétrico considerable y, si reduce la cantidad, sacrifica la autonomía del vehículo. La clave de la tecnología de Zeion, y de hecho de muchas otras empresas emergentes del sector, es que el uso de cátodos de litio y azufre libera al menos el doble de energía y posiblemente mucho más. Todo esto salió a la luz esta semana en particular cuando el nuevo director ejecutivo, el Dr. Ulrich Egmes, aceptó el cargo y habló sobre el negocio de Zeion, citando una densidad de energía gravimétrica objetivo superior a 1000 vatios hora por kilogramo y una densidad de energía volumétrica superior a 1500 vatios hora por litro y más de 1000 recargas en la vida de una batería. Dado que la tecnología de batería de Tesla se sitúa en 260 vatios hora por kilogramo, un automóvil podría lograr el mismo alcance, utilizando aproximadamente una cuarta parte del peso de la batería o cuatro veces el alcance con el mismo peso. Lo mismo ocurre con las salidas de potencia volumétrica y habría más espacio para pasajeros, asientos, etc. Y las baterías serían potencialmente mucho más baratas. Esto ha sido cierto durante varias décadas para los cátodos de litio o azufre con un electrolito de carbonato, pero Zeion ha creado un electrolito de polímetro en estado sólido, yendo más allá de hacer que la tecnología funcione en un diseño de estado cuasi sólido. El problema en el pasado ha sido que el azufre reacciona con los electrolitos de carbonato típicos y experimenta una reacción irreversible en polisulfuros de litio solubles. Esto apaga la batería después de un ciclo. Se conoce como traslado. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, publicó un artículo innovador en agosto del año pasado, que muestra que el uso de nanotubos de carbono estimula la creación en lugar de otro tipo de azufre. Los investigadores encontraron esto accidentalmente al probar nanofibras de carbono en el cátodo, donde se deposita el azufre. Lo que sucedió fue que el azufre cristalizó como una variación llamada azufre monoclínico en fase gamma. Y este no reacciona con el electrolito de carbonato. Problema resuelto. También fue bueno para 4.000 ciclos de recarga de carga. Puede imaginarse que en el momento en que el papel llegó al mercado, hubo una avalancha de académicos hacia los laboratorios comerciales. Y estamos siendo guiados aquí para creer que sólo Zeion puede manejar esto. No estamos tan seguros. Egmes ha hablado sobre las patentes de su empresa, pero no se puede patentar una reacción química, por lo que no se aplicará específicamente a esto. En cambio, es el electrolito semisólido, algunos pasos del proceso, y una hoja de ruta para alcanzar los números que Egmes ha reclamado que son la fuente probable de las patentes. Donde Zeion realmente ha alcanzado es la producción de 500 vatios hora por kilogramos y 800 vatios hora por litro, a medio camino de donde sabe que debe estar. Pero sabemos que la nueva batería 4.680 de Tesla va un poco hacia esto, 380 vatios hora por kilogramos. Y otros sólidos, los diseños de baterías de litio estables, como los de Quantum Escape, alcanzarán los 500 megavatios por kilogramos, por lo que, de hecho, a corto plazo no hay necesidad de desviarse del camino de los billones de litio de NMC. Zeion espera alcanzar los números que citó en sus próximos dos diseños de hoja de ruta, por lo que no es seguro de ninguna manera. Como en tantas tecnologías, no es la mejor tecnología la que gana, sino la que tiene más impulso. En este momento, hay fábricas que producen 420 gigavatios hora de baterías de litio al año en todo el mundo, y anuncios que harán que esto se multiplique por 5 para 2025, con aproximadamente 40.000 millones de dólares ya invertidos y 200.000 millones de dólares más comprometidos. Eso es un gran impulso, y ninguno de estos jugadores querrá que una empresa alemana arruine todo eso. O que tome parte del mercado. En casi todos los casos, una gigafábrica está acompañada por una instalación de investigación global, y todos ellos estarán al tanto de esta investigación, y buscarán abordar el problema con su propia solución. Eso no quiere decir que Zeion no tenga algunas patentes válidas que pueda usar para proteger su forma precisa de hacer las cosas, pero dar al mercado una advertencia de dos años de que su proceso está llegando a los vehículos eléctricos, equivale a dejar que cierre la brecha, cerrar a cero en el momento en que llega. Debería adoptar la concesión de licencias de inmediato, pero estamos seguros de que no lo conseguirá. Una de las cosas buenas de este cambio particular de proceso, es que una gigafábrica casi podría adaptarlo a sus líneas de producción existentes, por lo que es la tecnología adecuada para innovar. Zeion espera construir sus propias gigafábricas, y las colocará en el sector de fabricación mundial de vehículos eléctricos, por lo que en los Estados Unidos, Europa y algún lugar de Asia, dado que esta empresa sólo está financiada con semillas de capital de riesgo ahora, tiene que comenzar a recaudar efectivo rápidamente. La idea de que pueda inundar esos otros mercados, y superar a los 200.000 millones de dólares de inversión en el campo de los vehículos eléctricos, es un poco ridícula. Pero es para lo que está allí el director ejecutivo, el doctor Ulrich Egmes, para convencer al mundo de abrirse el camino hasta su puerta e invertir. Egmes ciertamente tiene un historial industrializado en la fabricación de baterías en empresas como Leclanché, pero su trabajo comienza ahora, y debería haber estado en esta etapa hace dos años. Si las gigafábricas son sólo para cátodos, entonces posiblemente pueda asociarse con muchos fabricantes de baterías y hacer una matanza. Nuestra opinión es que el proceso comenzará a insertarse en las hojas de ruta de los fabricantes de baterías existentes en el plazo de 2025-26, y Zeyon no será la única empresa que tenga un proceso comprobado para entonces. Puede terminar siendo adquirido por uno de estos para respaldar sus propios esfuerzos, ya sea un fabricante de baterías chino, coreano o japonés, o una compañía mundial de automóviles. Zeyon llama a su tecnología Crystal Battery debido a la forma en que hacen crecer los cristales de azufre en una óblea de azufre fundido en su proceso de fabricación, y afirma que la compañía tiene 16 patentes pendientes y comienza a enviar material este año. Ciertamente todos debemos aceptar, ya sea que Zeyon domine o no, que los materiales de cátodo caros y raros como el magnesio y el cobalto, el níquel también se usa pero no es raro, en los cátodos de baterías de iones de litio pronto serán cosa del pasado. Lejos de lo que dice, el proceso Zeyon no es un cambio radical en la química de las baterías, pero lo que sí sugiere es que en el marco de tiempo de 2030 podría haber una desaceleración en la creación de gigafábricas, ya que la química se altera para tomar esta intervención y hace que las baterías sean más del doble de efectivas. Si estuviéramos trabajando con la química existente hasta 2040, sería una carrera constante para que las fábricas se mantuvieran al día con las ventas de vehículos eléctricos, y mejoras como esta aliviarán esa presión y harán que la apropiación de tierras para esta industria termine a principios de la década de 2030. Resumen, el mundo está inundado esta semana con artículos sobre la puesta en marcha de baterías alemanas Zeyon, que ya promete desestabilizar las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos incluso antes de que la industria haya implementado completamente esta tecnología. Dice que debido a que ha resuelto problemas con el uso de un cátodo de litio y azufre, las ventajas inherentes de usar esta tecnología están repentinamente en el horizonte cercano. Solo nos queda esperar la llegada de esta gran batería que revolucionará la industria. Si quieres seguir el avance de esta batería, solo te queda esperar nuestras próximas actualizaciones. Así que dale clic a la campanita para enterarte de todo.